Sorpréndeme tío Prepara tus defensas Selecciona a tu héroe Detener Estoy comprobando que sí estoy grabando Le echamos botanero a estas papitas Porque nos vamos a prender tío Aquí le ganan, se joden Mínimo admito a la cámara que tú me pedís Tirtunfis ¿no? Yo no puedo afirmar ni denegar bicho Yo no puedo afirmar ni negar esa afirmación Lo dices porque sabes que las consecuencias van a ser devastadoras ¿cierto? Sí, devastadoramente buenas o devastadoramente malas, no hay otra La pregunta es ¿lo lamentarás? Probablemente La pregunta es ¿en cuánto tiempo? Aprovecho la mentira tío, de cada segundo de la mentira huérelo, pálpalo Porque cuando se va a acabar, se va a acabar Cinco Cuatro Tres Dos Uno Se aproximan enemigos Tipos maldos Atentos Detengan la carga Tres Tres Ostras Tres Tres Cuatro Tres Tres Otros Tres Tres Porque no me van a proteger No me van a proteger Estoy consciente de que como con JonGrad no puedo hacer mucho, pero con Duffy supongo que menos Están bien muertos todos Lleve justicia desde el cielo Esta la vamos a perder muy cabrón Yo me pedí si es Doomfist yo no puedo hacer más Quisiera cambiarme de campeón pero no puedo Puedo soportarlo Los héroes nunca mueren Se necesita más que eso para detenerme ¿Dónde vas Reina? ¿Dónde vas? Están yendo a morir tío nada más Baby Diva me mató No confío en nuestros tanques Ni en nuestros daños Si ahora tenemos 3 tanques Tienes que matar a su gracia Siempre intentes La Pharah también ¡Ah! Perdí la batalla Pero ganaré la guerra Voy a quitar esto ¿Qué hace con los tics tira partidos? Dicen que esa Pharah está haciendo trampa Que a lo mejor tenía Inbot No es un buen pueblo Dicen que Dicen que qué Dicen que qué Es la hora de la verdad Ah que no falle un tiro Pero ganaré la guerra 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 ¡Llueve justicia desde el cielo! 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 No ... Ni se quiero sabes cómo se escribe Siempre es Inbot Normal Te faltan nada chavo H yaş Tú me dijiste que fuera de un fistio Uy, empezaron a discordia ¿Qué pasó? Tú informame Nuestro equipo está flameando Está peleando entre los dos equipos Solo evolucionamos a través del conflicto ¿Qué están diciendo? Ah, que estás mudofiando Eso sí se lo creo más No sé, lo bueno es que estoy grabando Me gusta grabar este circo del mundo Yo estoy con Genji planeando la estrategia Con esto que vamos a hacer nadie nos va a ganar Están bien cagados Se murió el Genji Ha 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 Te dije Que alguien ponga la carga en marcha Brathart a su servicio Se necesita más que eso para detenerme. Me han derribado antes. Estoy listo para liberar mi espada. ¡La carga se le tuvo! ¡Muevanla! La falda vino y me mató. Se necesita más que eso para detenerme. La fara me está matando mucho, ¿es normal? No. Esa fara es demasiado buena. O está haciendo trampa o es smurf. No hay otra respuesta. Se necesita más que eso para detenerme. Y de hecho, no sé por qué te cambias a fara. Te hubieras cambiado a soldado, a Macri, a D.Va. ¿Soy fara? Ah, no. Ya sé que eres fara. Muerte como a Doofis. Tienes mucho que hacer. Estoy un poco lejos, pero no me matan. Todos los sistemas se lo ordenen. Matriz de defensa activada. Soy responsable de la carcel. Maverick. ... ... ... ... ... ... ... Uy, me quejaron solo Eh, sí, está muy extraño, tío Está muy extraño La Fara no me vio Y tan pronto giró la esquina, me disparó y me mató Yo no sé Puntuación final Cero a tres Reparten a la mierda coreana No sé si está escuropeando O si está usando trampas Pero sí está muy cabrón La jugada de la partida Es la hora de la... ¿Quién dijo eso? ¿Alguien de su equipo o de mi equipo? De nuestro No sé, tío Si no te enteras del chisme Ni lo investigues Que lo pongo así Pero ¿A qué no Blizzard? Según si se da cuenta, si se trampa Sí, pero tampoco es mágico, tío Yo cargaría... No cargaría a mi equipo Haría las muertes que más pudiera Pero con moderación, sí, ¿me entiendes? Lo suficiente para que la partida no se salga de las manos Fin Es lo que yo haría No agarraría Ah, soy Doomfist con aimbot No sé Ahorita me la van a pagar todos ¿Estamos con Doomfist a aimbot? No No sirve de nada Bueno, es un ejemplo Sí, pero no sirve de nada el aimbot con Doomfist No, tengo que tener algo como un McCree o algo así Yo no sufrí porque tengo papitas, tío No, no fue lack of counter Literalmente, esa farra era demasiado buena Ya sea que usara trampas O que no las usara Nos huele, verga Pero fue eso Esa farra era Dios